Otra cosa que estuvo pasando el fin de semana y que es noticia en mundo, el presidente electo en Venezuela le dio una yuniada a García y aterrizó sin que nadie lo esperara en España. Este fue el mensaje que, a través de audio, le dirigió a todo su pueblo venezolano. Mire para acá. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Yo oigo ese mensaje de mi tío y me parece tierno. Pero un mensaje así, esperamos que próximamente, esperamos, ni siquiera estamos seguros, esperamos que próximamente podamos seguir luchando, es una rendición, es llegar a este punto en el que tienen al régimen completamente acorralado para bajar las armas, para ceder la presión. Se repite la historia, que es el temor que tiene mucha gente, incluso es mucho el sentir ese pálpito que tienen los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Se repite la historia de Guaidó, se repite la historia de Capriles, se repite la historia de Leopoldo. ¿Va a derivar siempre la oposición, va a terminar en el mismo punto, mientras Maduro sigue saliéndose con la suya? Mi visión, la mía personal, individual a todo el mundo, creo que esto puede ser una estrategia, porque el pollo de arroz con pollo es María Corina. María Corina es la que no se puede ir, el mundo es una persona a la que María Corina puso delante, puso de fachada, porque ella está inhabilitada y porque la dictadura no la dejaba correr. Hicieron todo tipo de estrategias para joderla y para imposibilitarle que ella se postulara. Entonces el mundo es una figura decorativa. María Corina sigue dentro de Venezuela, María Corina no piensa salir de Venezuela, María Corina no piensa dejar atrás a los venezolanos. Pero inevitablemente el sabor por lo ya vivido le trae reminiscencias una y otra vez al pueblo de Venezuela, que es el que toma las calles, que es el que hace la presión social, que es el que acorrala a los dictadores, que es el que ha depositado las esperanzas en el mundo y por supuesto en la fuerza política de María Corina. Entonces decía, mi interpretación personal, la mía, que no tiene nada de algo que he hablado con alguien, es mi análisis personal, yo creo que esto puede ser una estrategia para impulsar a la comunidad internacional a actuar mucho más rápido. Yo creo que esto podría ser una estrategia de esa índole. O sea, el mundo ha tenido que salir, los opositores que forman parte del equipo de María Corina, que están en la embajada argentina, que votaron a los funcionarios, pero ellos se quedaron en el edificio, están siendo acosados, le cortan la luz, los rodean, los amenazan, los intimidan. Entonces yo creo que esto podría ser una presión desde fuera para que la comunidad internacional haga su trabajo mucho más rápido. Porque tú me vas a decir a mí que el mundo está buscando refugio en España. ¿En España? En España, donde el socialismo lo están instaurando a la fuerza. En España, donde hay cientos de millones de venezolanos exiliados, de ellos también chavistas, de ellos también agentes de las cosas estas, de la seguridad del Estado venezolano, de agentes. ¿En España han aparecido carteles? Porque aquí venimos por ustedes amenazando a los venezolanos que se manifiestan y apoyan el cambio. Entonces va a ir allí el mundo a esconderse, a donde está la guarida, a donde Delsi Rodríguez. Señores, llegó sin que le permitieran, después de haber estado vetada para entrar a la Unión Europea, ella llegó allí, se bajó por la madrugada en el avión que le decomisó Estados Unidos a Maduro con dos maletines de dinero o con muchos maletines de dinero, con seis maletines, creo, que lo bajaron de ese avioncito. ¿Usted cree que con ese nivel de corrupción el mundo va a estar seguro allí? Yo no creo que sea por razones de seguridad. Yo creo que es una estrategia. Tenemos imágenes de cuando María Corina, de, perdón, cuando el mundo llega a el aeropuerto de... Con la esposa, sí, sí, con la familia. Cuando llega al aeropuerto de Barajas. Mire aquí. Es el avión de las... Es el avión de las fuerzas aéreas españolas en el que el candidato opositor venezolano, Edmundo González, aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El gobierno ha aceptado su petición de asilo político. Ha viajado con su mujer y ha sido recibido por autoridades de exteriores y por su hija. Aterrizó en una base, en una base militar. Pero bueno, yo tengo por ahí un scratch que le hicieron a Zapatero también los españoles, que le gritaron comunista, que le gritaron de todo, asqueroso, le gritaron de todo tipo. Entonces, tú me vas a decir que es un país que está también en una efervescencia entre la izquierda y la derecha, en una guerra campal donde toda Europa está siendo colonizada por otras culturas que para nada pretenden venir a respetar a Occidente, sino a invadirlo y a transformarlo. Tú me vas a decir ahí que el mundo va a esconderse allí, está seguro allí. Yo sigo sin entender, sigo sin entender, me siguen faltando como piezas en el rompecabezas. No sé, mira el scratch que le hicieron a Zapatero hace poco el expresidente español. Mire para acá. ¡Zapatero traidor! ¡Corrupto! ¡Hijo de puta! ¡Traidor! ¡Eres una vergüenza para España! ¡Sinvergüenza! ¡Corrupto! ¡Hijo de puta! ¡Venezolano! ¡Hijo de puta! ¡Sinvergüenza! ¡Cabrón! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Sinvergüenza! ¡Hijo de puta! ¡Mete a Venezuela, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Maricón! ¡Merelle! ¡Mete a tu puta Venezuela, cabrón! ¡Hijo de puta! No podemos negar que venimos de los españoles. Eso no lo podemos negar. Que nos digan lo que quieran. Pero que venimos de otra cultura, no. Mira, compara lo que son los españoles con todo el castellano como va. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Maricón! Comparado con lo que está pasando en París y las culturas que te digo que no vienen a mezclarse, no vienen a adaptarse, vienen a conquistar Occidente. Mire para acá. ¡Horror! 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 Estos son musulmanes haciendo como una especie de ritual, una, no sé, algo tradicional de su religión, de su cultura en esta época del año o demás, no sé, no sé qué significa. Pero tú te imaginas, la gente no puede pasar por ahí, no puede caminar. todo el mundo tiene que ¡Ay, espérate, espérate! Están los rompecocos ahí, vamos por otra calle, en tu país, en tu casa, en tu barrio, donde están tus hijos, donde, o sea, lo que está pasando es preocupante. Toda la gente idílica, esta, esta gente mojonera de que las fronteras no existan, somos todos terrenales, somos todos una misma especie, venimos todos del mismo mono, no, no, yo creo que hay que recibir, yo creo que hay que ayudar a las víctimas de las masacres, del terrorismo, a los perseguidos políticos, a la gente que tiene su vida en riesgo, todo eso me parece fantástico y que los gobiernos creen espacios para recibir a esa gente pero que todo el que quiera de manera descontrolada llegue a tu casa a convertir tu casa en la cochiquera de la que ellos escaparon no me parece y eso es un mal que nos está afectando a todos. En Europa está la conquista de los islamistas pero aquí en Estados Unidos están los islamistas, están los africanos, estamos los latinos, están los carteles, están los comunistas, están, o sea, los antiamericanos, los antiyanquis como se hacen llamar y entonces ¿cuál es? ¿cuál es la política que tenemos que seguir? Ay, si ven y quémame la iglesia porque yo creo en Dios y tú no, entonces tú me la quemas, tú me destruyes todo y si yo hago un chiste sobre Mahoma, tú entras y me quemas vivo y me asas y me ametrallas, así va a funcionar la cosa, ¿eh? Pregunto a los que saben, a los que tienen que tomar decisiones, yo creo que aquí está claro todo, lo que pasa que le damos, nos gusta adorarnos la píldora, nos gusta engañarnos, nos gusta vivir arreindado de la mentira, pero aquí está claro, mira, hay un video por ahí de un político uruguayo que habla claro de la izquierda, de las dictaduras, del sometimiento de los pueblos, claro, y yo creo que esa es la postura que tendríamos que tener todos los que amamos el lugar donde vivimos, todos los que vivimos en Occidente y amamos nuestras culturas, nuestras tradiciones, todos los que vivimos en libertad y amamos nuestros derechos y nuestras libertades individuales y vienen a tratar de amenazarnos, de censerarnos las libertades, de coartarnos la vida, tenemos que tener una postura firme ante toda esa porquería porque créeme, todo esto que te estoy mencionando tiene un punto en enlace común y es la izquierda y es la agenda comunista que se está impulsando en el mundo.